Fue capturada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, la exalcaldesa de Cartago, Jesucita Zavala. Ella es investigada por presuntas irregularidades en la celebración indebida de contratos en este municipio. Ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Buga, la exalcaldesa de Cartago, Jesucita Zavala, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, esto en relación a presuntas irregularidades en tres contratos, relacionados con el Plan de Alimentación Escolar, el Instituto Municipal de Tránsito y el estudio de las tarifas del transporte público. Este es el momento en que los agentes del CTI le leen los derechos a la exalcaldesa. Señora Jesucita Zavala de Londoño, la pared se despedida por el Juzgado Provincial Municipal de Bolívar Pache, con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo y sucesivo. Fue hecho propio en concurso material homogéneo, concierto para el inquieto. Usted tiene derecho a que se le atribuye y se le indica el motivo de su captura y el funcionario que la ordenó. Jesucita Zavala es la madre del actual alcalde de Cartago, Carlos Andrés Londoño Zavala, quien luego de enterarse de la detención de su progenitora, anunció por medio de este video que seguirán el cargo. Quiero reiterarles a todos ustedes que en ningún momento he pensado en renunciar a la alcaldía de la ciudad que me vio nacer. Por el contrario, seguiremos trabajando de la mano de todos los ciudadanos que reconocen los cambios que hemos logrado. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, los tres contratos por los que está capturada Jesucita Zavala están relacionados con el Plan de Alimentación Escolar por un valor de más de 2.132 millones de pesos, la concesión entre el Instituto Municipal de Tránsito y el CIED por valor de 150 mil millones de pesos y el estudio de tarifas del transporte público por 25 mil millones de pesos. Gracias por ver el video.